En una jornada de lucha de la República Argentina, por los recortes que han sufrido las universidades públicas, hoy se van a realizar varias marchas desde la Cámara de Diputados de la provincia de Chubut. Han fijado postura, es el caso de la diputada Vanessa Abril de Arriba Chubut, que nos dio justamente su opinión sobre lo que tiene que ver con la situación actual de las universidades en la República Argentina. Hemos presentado una declaración para que la marcha sea declarada de interés por la legislatura y que haya una adhesión a esta marcha, y anteriormente ya lo habíamos hecho manifestando nuestra preocupación respecto del desfinanciamiento que está sufriendo la educación pública superior. En general, ¿acompañan todos los diputados? La primera declaración que hicimos respecto de la sustentabilidad de las universidades y que por favor el Gobierno Nacional atienda de manera urgente el desfinanciamiento que estaban sufriendo las universidades, tuvieron el acompañamiento de todos los bloques, no solo del oficialismo de la mayoría, sino también de los bloques minoritarios. Y entiendo que también el bloque Despierta Chubut se ha manifestado a favor de la marcha y ha acompañado la marcha con algún tipo de declaración. Así que creo que esto no es una cuestión de política, me parece que es una cuestión que nos atraviesa a todos como sociedad. ¿Se puede cuantificar los recortes que ha sucedido en la universidad o por lo menos la intención del Gobierno? A ver, en principio lo que tenían las universidades y lo que se había hablado en el Consejo Federal era que tenían una reconducción presupuestaria, que era una decisión que tomó el Gobierno Nacional de reconducir el presupuesto 2023 para todo el funcionamiento del Estado, no solo para las universidades. Ha habido un incremento que hoy a destiempo y de la manera unilateral que siempre lo hace el Gobierno Nacional, han anunciado que han transferido los fondos para el funcionamiento con un 70% de incremento. Ahora, cuando estamos hablando, no ahora, sino te estoy hablando en febrero, marzo, las facturas de luz habían tenido un incremento del 150% y que con los gastos de funcionamiento que tenían previstos para el primer trimestre no pagan siquiera esa factura de luz, estamos hablando de que los recortes son importantes. Gracias.